Y llegó la temporada de los mangos mis amigos, ahora voy a cosechar porque se han caído por el suelo y hay cualquier cantidad de mangos y los animales, las gallinas, los patos están haciendo andar, cosecha los pobres manguitos. Yo también quiero comer, voy a recoger para mí también, esto es una delicia, así que llegó la temporada, bienvenidos manguitos a mi paladar. No hay nada más lindo que vivir en el campo y disfrutar y cosechar nuestros propios frutos, miren nada más esta hermosura, estos mangos provocativos, deliciosos y huelen riquísimo, me están invitando a comer. Ay que hermosura Dios bendito, bueno agradecida con Dios por permitir disfrutar de estas delicias y de estas maravillas y poderlos ver y palpar. Les comento amigos que hay tres formas de consumir esta deliciosa fruta, bueno la primera es cogiendo el manguito, le ablandamos los costaditos, con los dedos mayugamos, le hacemos un hoyito en la parte de arriba, le hacemos un huequito, le sacamos, le botamos la tapita y chupamos y lo practicamos como si fuera el primer beso. La segunda manera mis amigos es de partirlo de esta manera con el cuchillo, miren así es como se debe hacer, después le vamos a hacer de remangar la cascarita y ustedes no tienen idea, se comen la pulpa del mango sin cáscara, que delicia ustedes no tienen idea, esto es un manjar de dioses. Y la tercera forma de consumirlo es pelándolo así como naranja, como papa, de esta manera lo pelan todo así pintoncito, que no esté muy maduro, que vaya quedando así, una rapidez. Estos manguitos se consumen como uno se le antoje, lo parten así y le untan un poquillo de sal y venga a su reino. No, no, que ricura, que delicia. Untamos con salsita bien en el mango pintón. Ahora entiendo por qué mi Dalicita extraña estos mangos, ella se los comía aquí pintones maduros y en Turquía no hay mangos mis amigos. Nosotros vivimos en un lugar, en un país tan privilegiado que tenemos de todo un poco. No falta nada, Dios bendito, qué bendición tan grande. Y miren quién tienen una bandeja repleta de mangos maduros, mis cotorros. Les comento que ya ellos se comieron un poco de mango y esta es otra tandada de mango y creo que ya se llenaron, se empiparon y ya ni bola le paran al mango. Les comento que he escuchado por ahí a ciertas personas que dicen que el mango este, sobre todo de chupar, es afrodisiaco e incluso mejor que el borojó. Así dicen, no sé. Deberían ustedes probarlo para ver si es verdad, no sé qué tan cierto será eso. Por eso mis amigas, amigos, aprovechar la temporada de mangos para degustarlos al máximo cuando están en plena temporada, están en plena producción. Entonces cualquiera los puede conseguir con facilidad y consumirlos. En esta ocasión estoy en una linda tarde pasando con mis cotorritos. Bueno, ellos dicen hola paquita y todo eso y aquí los tengo. Y les tengo una novedad más, parecida a otra pero bueno, es nueva. Resulta que se han ido a poner huevos allá donde están las gallinas, al arca de Noé. Ahí han puesto, yo no sé si será el yaku con el jachico mismo. No les gusta que les anden mucho viendo ni morboseando donde ellos ponen sus huevitos. Así es, y aquí los tengo. Ay, mis lindos pajaritos preciosos. A ver, digan hola paquita. Hola paquita. Mi amor, hola paquita. Hola, hola paquita. Ay, qué bonito. Hola paquita. Qué hermosura. Qué guapos que son. Sí, hola. Pero miren amigos, dónde han venido a poner huevos estos bandidos. Mis loros, miren. Son unos huevitos pequeñitos. Ojalá que salgan unos cotorritos preciosos y saludables. Y yo vengo ahí, voy a, a la que más comente y a la que más comparta. Voy a regalar un cotorrito a dos. A dos chicos, un cotorrito cada una. Encanta comer guineo como ahí tengo guineos maduros de aquí, de mi platanera. De mi platanal. Les encanta este guineo. Y yo les doy pelando. Aunque les comento que pasan solo comiendo. Les doy guineo, les doy legumbre, les doy maíz. En fin. Total, es que pasan todo el día picando. Espero tener más loritos para poderles dar a ustedes. Porque lo ofrecido es deuda. Si sacan con mucho gusto, yo les voy a regalar los periquitos que nazcan. Coman, coman. Hola, miren, miren lo que les traje. Legumbres frescas. Miren amigos, le conseguí una esposa para Capullo. Ella está allí, se las presento. Y déjenme en sus comentarios qué nombre le puedo poner a esta hermosura de conejita. Para mi Capullito que estaba solo él. Como Adán en el huerto del Edén. Y le conseguí una conejita. Espero yo que se crezca con salud y tengan muchos conejitos. Bueno, total es que ya tiene su prometida por el momento. Después será su esposa. Les comento mis amigos que aquí estoy con mi Rex. Y tengo una noticia terrible que darles. Mi Rex tiene un tumor cancerígeno. Y creo que a mi Rex lo voy a perder. Porque ya hemos hecho de todo. Ya se le operó. Pero eso ya no tiene tal. Está con medicamentos. Le hemos puesto cataplasma de barro. Para que le desinflame. Pero esto ya está gravísimo. Todo lo que él come, todo se va al tumor. Y está súper delgado. Por más que nosotros le demos una buena dieta alimenticia. Él no se puede recuperar. Porque el veterinario dijo que es un cáncer maligno. Y esto con operaciones nomás ya no se puede. Así es mis amigos. Así es la vida que se va a hacer. Mi Rex creo que lo voy a perder. Y de verdad me dejan en sus comentarios. Si de pronto haya algo que se pueda hacer por mi Rex. Para yo meter mano y hacer algo por él. Aparte de lo que ya hemos hecho. Tal vez de pronto se me escape algo. Ustedes me pueden ayudar en sus comentarios. Con algo de ayuda para mi Rexona. Pero me dice el veterinario que ya cuando es un cáncer maligno. Así de avanzado ya no hay tal. Porque ya eso es difícil que se recupere. Mis amigos de verdad que yo estoy bien triste. Porque mi Rexito me ha acompañado 7 años. Ha sido el perro que he tenido hasta que vino Lassi. Desde ahí yo no he tenido más perros. Solo he tenido al Rex. Y ahora que tengo a la Lassi. Pero mi Rexito está así de malo. Será porque se escapaba por ahí a fornicar. Con las perras que andaban en la calle. Y era terrible, terrible. No había como sujetarlo. No había como hacer nada ahorita. Porque está un poco así. Con sus dolencias. Él se deja agarrar. Pero es tremendo. Si se escapaba, saltaba y se me iba. Así es mis amigos. Por favor les pido que me ayuden en sus comentarios. Con algo que pueda hacer por mi Rex. Bueno amigos yo me despido. Esperando que les guste este video. Este contenido con mis cotorritos. Que ya hablan bastante. Y espero que aprendan a hablar más palabras. Para compartir con ustedes. Y me quedo con este traviesito. Que ya mismo me arranca mi cadenita. Me va a acercarme. Se me rompió la cadenita. Bueno. Chao, chao. Nos veremos muy pronto. Bendiciones para todos. Y será hasta un próximo video.